Maradona en la cancha de gimnasia, obedece a una oscilación de ese tipo de pacientes. Entonces, eso no significa que diera un aviso de que el paciente iba a tener un evento coronario como lo tuvo 25 días después. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Doctor, la hipótesis tuya, perdóname, es esa entonces, que tuvo un evento coronario como pudo haber tenido cualquier otro paciente. No hubo ninguna participación de manera negativa del equipo médico que lo rodeaba. Mirá, ni siquiera la Junta Médica, en el dictamen nosotros disentimos y pedimos que se haga una ampliación en su momento, ni siquiera la Junta Médica fue tan lejos como para decir que lo que le provocó el evento coronario fue la medicación. ¿Sabes por qué? Porque no lo fue. Porque esa misma medicación que tomaba en Tigre era la misma que tomaba en una clínica de la zona norte y en una clínica de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, con lo cual la medicación no le provocó ese evento coronario. ¿Y el lugar en el que estaba? ¿Era el lugar adecuado? Menos, el lugar menos. ¿Pero era el lugar adecuado? Mirá, si querés que hablemos algo, si querés que digamos algo, digamos, ¿qué pasó que en esas últimas 12 horas de vida del paciente? La Junta Médica hizo hincapié, hizo foco en esas 12 horas. Hizo foco en ese momento. ¿Qué pasó? Ahí empezó a dar signos y síntomas. ¿Qué momento fue durante la noche? ¿Saben la cantidad de pacientes que durante la noche hacen eventos coronarios y a la mañana se encuentran con una muerte súbita? Es decir, lo que le pasó al señor Diego Armando Maradona, para quienes no viven dentro de los hospitales, es algo que lamentablemente no es... Se murió a las 12 y media del mediodía, ¿no? Se murió a la mañana apenas se despertó Maradona. No, 12 y media del mediodía se constató el óvito. La muerte es un proceso. Uno no puede decir que se murió a las 12 y media del mediodía. No, pero llama la atención que durante la mañana nadie se haya dado cuenta que estaba muerto. Bueno, ese es otro punto a investigar, entonces. Porque Maradona estaba en una internación domiciliaria, según la legislación argentina, la internación domiciliaria está a cargo de un médico clínico. No lo digo yo, basta con leer la legislación argentina. Es decir, si vos dispones de una internación domiciliaria como la que se dispuso, pones un médico clínico a cargo. Ojo, yo no quiero decir que el médico clínico sea responsable. No, pero tiene más responsabilidad que la psiquiatra o el kinesiólogo, ¿verdad? Acá quería preguntarte lo que quieras, porque tiene que ver con la pregunta que te hizo Fede. ¿Vos considerás que la internación domiciliaria desde el punto de vista físico, desde el punto de vista médico, estaba cubierta? A ver, a la internación domiciliaria uno le puede hacer determinadas observaciones. Y desde un primer momento dije, esto lo tendrá que investigar la justicia. Ahora, si vos me preguntás si alguna de esas observaciones que uno pueda hacer sobre la internación domiciliaria fue la que determinó la muerte, no está aprobada. Yo digo que lo que le pasó esa noche al paciente le podría haber pasado en una habitación de un hospital, de una clínica o de un sanatorio. Porque estuvo internado en terapia intensiva y de terapia intensiva le dieron el alta. Y cuando se fue de esa clínica de la zona norte, basta con leer la historia clínica, no se fue con ninguna recomendación ni de seguimiento por cardiólogo. ¿Saben por qué? Porque el corazón del paciente andaba bien. Pero tenía taquicardia, lo dijo el enfermero, que tenía taquicardia constante y que él mismo pidió que tuviera un desfibrilador y nunca... Bueno, el pedido de desfibrilador se debió haber hecho, si se hizo, a la empresa de internación domiciliaria. El día 15, por esto todo esto surge del expediente, el día 15 a mi clienta le prohibieron y a los enfermeros le prohibieron 15 de noviembre, anoten este dato, le prohibieron a los enfermeros darle información. A mi clienta, la médica que estaba a cargo de esa internación domiciliaria, coordinando, está aprobado en el expediente, ustedes saben que yo no vendo pescado podrido, está aprobado que dice, si la doctora Cossachó quiere informes, que espere a fin de mes. Eso, y otra cosa, y otra cosa está aprobada. El día 12 de noviembre dijeron, buenas tardes, ya tenemos al médico clínico de Diego, acto seguido, soy el doctor tanto, agéndeme, médico clínico de Diego. ¿Se lo convocó a ese médico o no? Que cada uno, que cada uno dé las explicaciones que tenga que dar.